Arrancamos semana. Bienvenidos y bienvenidas a la actualidad con Tony Cornilla. Seguramente, y a pesar de que estamos pagando más impuestos que nunca, los carburantes, el barril de petróleo, está a precios de hace 7-8 años. Es decir, estamos pagando entre 80 y 90 céntimos más por litro de gasolina para poder darle más dinero al Estado. Y es que la deuda pública está desatada, está en caída libre y sin control. Y claro, uno se acuerda de aquellas palabras de un presidente que tuvimos que decía y mire usted, no se puede gastar lo que no se tiene. Bien, hubieron muchos recortes, se salvó a los bancos con dinero público. Y yo no sé si los bancos han devuelto ese dinero que el pueblo les prestó para que pudieran salir adelante. Pero esto ya no es una cuestión de ideologías políticas, de derechas o izquierdas, aunque mucha gente pretenda politizarlo. Creo que es una cosa de simple sentido común. Es decir, la economía doméstica se puede extrapolar perfectamente a la economía de un país. ¿Qué ocurre cuando en tu casa gastas más de lo que ingresas? Y que para cubrir esos gastos empiezas a tirar de tarjetas de crédito. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento que se te comen los intereses. Para salir adelante y para mantener tu economía, no tienes otro remedio que sentarte con tu familia y hacer un verdadero plan de control del gasto y de reducción de todo aquello innecesario. Algo que parece ser este gobierno todavía no se ha planteado hacer. Y así estamos. Así nos va. Pero lo que ustedes todavía no saben es que seguramente están gastándose ahora dinero con el cual creen que cuentan, pero no es suyo, porque el año que viene van a tener que pasar cuentas con Hacienda. Y eso ustedes aún no lo saben. Pero preparen las carteras y agárrense a los pelos del pecho porque vienen curvas. Y es que, señores y señores, los tramos de IRPF cambian y cambian mucho. No un poco, creo que cambian bastante. Y la cosa queda así de esta manera. Uno no tiene la culpa. Bien, pues desde cero a 12.450 euros brutos al año, corresponde una retención de un 19% de IRPF. Desde 12.450 euros hasta 20.200 brutos anuales, 24% de retención. Es decir, casi una cuarta parte del salario y del esfuerzo de todo un año de un trabajador se va a ir para las arcas del Estado. ¿A cambio de qué? ¿Qué nos da el Estado? Para asumir tal coste. Porque claro, si solo fuera esto en lo que pagamos impuestos, dices, bueno, vale. Pero es que pagamos una burrada de impuestos en los combustibles, en el agua, en la luz, en el gas, en todos los bienes de consumo, en servicios que contratamos, todo va agravado con impuestos. Y yo, desde luego, yo no he escuchado, no he escuchado en el Parlamento la más mínima intención, la más mínima intención de apretarse el cinturón a la clase política. A ningún partido político. A ninguno. Al contrario, lo primero que hacen cuando pueden, a la más mínima ocasión, subirse el sueldo. Un sueldo que lógicamente sale de aquí, de los trabajadores. Cuando esto se supone que los hemos puesto nosotros para que nos representen. Es decir, una persona que tiene un sueldazo, que cobra dietas, que cobra ayudas por alquileres, que, o sea, ganan pasta por todos los lados, pillan pasta por todos los lados. Y se supone que son nuestros representantes. Oiga, pues a mí una persona que juega en otra liga, que se supone que me tiene que representar y resulta que es que es uno de los culpables por los que muchos de nosotros vayamos hasta aquí, sinceramente, a mí, una persona así no me representa. No me representa. En absoluto. Seguimos con los tramos. De 20.200 euros a 35.200 euros brutos, 30% de IRPF. De 35.200 a 60.000 euros brutos, 37% de IRPF. Es decir, que realmente son los primeros tramos los que más incrementan y los que más presión fiscal están teniendo. Que, curiosamente, somos la mayoría de los trabajadores. Porque dudo mucho que muy pocos de ustedes ganen 60.000 euros brutos al año. Lo dudo mucho. Es que ni 40.000. Dudo mucho que muchos de ustedes ganen 40.000 euros brutos al año. Ahora, entre el primer tramo y el segundo, sí que habemos muchos. Y aquí es donde viene el problema. Es decir, si uno está obligado a hacer la declaración de renta, si ha tenido dos pagadores durante el año, sea cual sea el importe, los ingresos, sean cual sea, uno está obligado, si ha tenido dos pagadores o más, a hacer la declaración de la renta. O bien pasa de esos 12.000 euros brutos anuales, también está obligado. Si estás por debajo de los 12.000 euros brutos anuales y solo has tenido un pagador en todo el ejercicio, no estás obligado a presentar declaración. Con lo cual, si la empresa, por ejemplo, te está reteniendo un 8, y a ti te falta un 8% más que abonar Hacienda, claro, lógicamente, si tú ganas 12.000, si ganas 11.900 euros brutos al año, si tú haces el borrador, te va a salir a pagar. Y bastante. Pero, como no llegas al mínimo, no estás obligado a presentarla. Es decir, que una persona que gane 12.100 euros brutos al año y esté en la misma situación que tú, ya es que no le sale a cuenta ganar ese poco más que tú. Porque luego, cuando presente la declaración, va a tener que pagar un buen dinerito. Entonces, claro, hay mucha gente que se plantea varias cosas. Una es, ¿vale la pena alargar nuestra jornada laboral más allá de las 40 horas que marca nuestro contrato y marca la ley? Es decir, por ejemplo, la persona que me ha pasado estas cuentas, estos tramos, hay, ¿eh? Hay más tramos, pero ya no los menciono, porque ya, o sea, las personas que ganan tanto dinero es que no se van a molestar ni a ver vídeos como el mío. Es decir, juegan en otra liga, tienen otro nivel social, otro estatus, y seguramente ni se miran en YouTube. Pero esta persona, esta persona, sabiamente me decía lo siguiente, finalizaba con esta nota de audio. Por eso, Tony, yo no trabajo más de 40 horas a la semana. Hoy me tocaba trabajar y tengo la suerte de que he caído en una empresa muy buena, pagan muy bien, y el día extra dan 200 euros más un día de fiesta. Que lo puedes trabajar y te vuelven a dar casi 200 euros. Pero después te dan unos palos. El año que viene, cuando hagas la renta, que te quedas tonto. Y para que se lo quede este gobierno, lo disfruto con mi familia en casa. Que me hace falta ganar tanto para comer un trocito de pan. ¿Vale? Por lo menos para mí, vaya. Cada uno sabe sus números. Evidentemente, lo que he dicho en más de una ocasión, que cada uno sabe lo esclavo que es de su propia nómina. Es decir, yo siempre aconsejo que no hay que hacer números en épocas de vacas gordas ni con aquella parte de nuestra nómina que no podemos contar con seguridad. Es decir, pluses, extras, primas, horas extras, con todo esto que es en función de la cantidad de trabajo o de la calidad o productividad del mismo, que puede ser irregular, es mejor no contar con ese dinero. Y si llega, guardarlo. Por lo que pueda venir. Para tener un rinconcito. Creo que es una buena práctica de economía doméstica. Que quizá, si muchos de los que nos gobiernan la hubieran puesto en práctica hace tiempo, no nos veríamos como nos estamos viendo ahora. Y ahora se plantean muchas preguntas en el aire que ustedes, como siempre, son los que tienen la última opinión en el canal. Pero están, esta presión fiscal está abocando tanto a empresas como a trabajadores a empezar a plantearse en una parcialidad de su actividad en la economía sumergida. Es decir, gente que va a decir, oye, mira, págame en negro lo que puedas, hazme un contrato en vez de por ocho horas al día por seis o media jornada, el resto me lo pagas en B. Gente que, bueno, empresas que iban así, así van a desaparecer y se van a y se van a meter en economía sumergida. Como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra. Gracias y buenos días.